Hoy estamos inaugurando o terminando un proyecto que iniciamos con Ecopetrol y Gases del Caribe hace casi 12, 14 meses, en donde en tiempo récord estamos entregando 10.000 conexiones de gas domiciliario a 10.000 familias, entre 50 o 60.000 beneficiarios que hoy pueden decir que tienen gas en su casa. Eso significa mayor economía, mayor cuidado al medio ambiente y obviamente mayor salubridad. Es un gran beneficio que estamos logrando en conjunto con Ecopetrol, que hizo el aporte de capital a este proyecto y estamos dándole esta gran noticia a estas familias. Destaco que trabajamos en equipo entre el sector privado y el sector público. Destaco que lo hicimos en tiempo récord y al mismo tiempo muy feliz en poder darle este beneficio a todas estas familias.